¡Boom, niggi! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de BJS. Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo estoy aquí bien disfrutando de hacer reacciones para todos ustedes, para que se encuentren felices y sepan la opinión de un humilde y hermoso moreno peruano. De pecho criollo. Hoy día Bizarrap ha subido un video, no me lo esperaba, llegué a mi celular, vi Snowda Produk. Creo que ella no es argentina, no estoy seguro. Creo que es de estadounidense, creo que es de mexicana, no estoy seguro. Si ustedes saben bien, ¿de dónde es esta Argentina? Y voy a decir... ¿De dónde es Snow? Me lo ponen en la caja de comentarios porque la verdad es que yo no la conocía. O sea, no la conozco de hecho todavía, no he escuchado nada. No es flow, no les estoy metiendo flow, no he escuchado nada de la canción. Nada, un segundo apenas que cuando lo puse se reprodució solo. Pero ahora les voy a dar mi reacción. Una reacción realmente sincera, real, como te gusta. Real. Hasta la muerte. Espero que sea un hit también, Bizarrap la rompe. Y vamos a ver qué tal, pues. Así que sin nada más que decir, vamos a darle perros. Uf, fuerte, ¿eh? Uy, comenzó fuerte ese beat, ¿eh? Está muy fuerte ese beat. Flow duro, ¿eh? Flow duro, ¿eh? Inglés. Mexicana, es mexicana. Ok, ok. Yo vi en Google que había nacido en Estados Unidos, pero dice que es mexicana. Ok. Tengo todo el control. Cierra los ojos. Baby, let's go, 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 go. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little body and she texting for the addy because I got a little thing for when a bitch get ratchet. Uy, qué buen. Uf, qué bien suena. Qué bien suena. Qué bien suena. The ratchet's love zone. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos. Baby, let's go, 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 go. Cierra los ojos. Baby, let's go, let's go, let's go, go, go. Buenas noches. Yo me llamo Snow por si no me conocen. Yo ya tengo tiempo que le meto, pero con todo respeto. Ya llegó la hora que llegué con un golpe. Maldito flow. Maldito flow. Tengo whatever cuando quiero lo que se antoje. Quiero dinero pa' que los haters se enojen. Soy de San José como los tigres del norte. Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe. I bet I could pull a little rapper out of... Uy, del... Uy. Le mete bilingüe. Le mete bilingüe. Bilingüe, pero en doble tempo, eh. About nine. Make a diss record with a free translation. You see me, but you need to be shaking. Swim on the throne and the seat's amazing. Tengo mucho flow, dicen, so that's crazy. Yo les digo, claro, pero tengo un baby. Así que en inglés o español es lo mismo en los dos. Hasta enseña. Fuck you, pay me. Muchachos, esto es... Esto está potente, amigos. Esto candela, dígame. De verdad, de verdad. Que ya llegó la mexicana, la mera, mera, la nena. Que todos pensaban nada. Whatever gonna happen and they wanted a bitch to fall off. But today, pop back up. Esto no se acaba. Tengo con un cholo... Uy, dios, 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 dios. ¿Qué es esto? ¿De dónde me salve a esta gente bizarrá? Uy, está tirando duro. Está tirando duro, amigo. Está... O un fire, esta mujer. Bola de mamones con su dinero de papá. Que con su bla, bla, bla. Siempre cayendo mal. Y raperas que me conocen me están tirando sal. Pero Visa dijo que le metas o a mi. ¿Qué es lo más? En ag... Visa rap. Me acabas de secar la mente con esto. Me ha cegado la mente, cabrón. Es como lo de los hombres de negro. Se saca los lentes y te sega la mente directamente, ¿eh? Te limpia el cerebro ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Díganme si así ojo más lumbre Que por costumbre mato yo el track No acepto Oh por Dios Oh por Dios Mira en verdad es que yo no sabía Que habían artistas Bueno sé que hay artistas mexicanos muy buenos Pero hace tiempo que no No escucho mucho de México O sea artistas nuevos me refiero Wow hermanos Que nivel de esta mujer Que rico mano Que rico rap bro Que rico rapea en inglés y en español Al mismo tiempo bro Un tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby let's go 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 cola What's happening Oye esto no Esto es candela Mano esto es candela No cap in my caption Got a little baddie And she texting for the attie Cause I got a little thing For when a bitch get ratchet The ratchet Let's go Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby let's go Let's go 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 Amigo que fue eso Que fue Que fue Eso hermanos No se Eso es Rap rap, medio trans, no sé, mano pero es que me ha gustado, o sea me ha gustado, la chica esta tiene un flow salvaje o sea perdón, pero flow le sobra, flow le sobra y me he quedado realmente sorprendido no, 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 me ha gustado me ha gustado mucho, te lo juro que me ha gustado, me ha gustado la onda que tiene esta esta chabona, esta chavala me ha encantado, mexicana o sea, representando bien a México Bizarrap, por favor, a ver si algún día, a ver si algún día, grabas con un peruano, pero un peruano moreno y criollo como yo te espero Bizarrap yo le meto ahí el culikitaca jajaja Dios mío amigos, de verdad me ha gustado cada vez Bizarrap se supera más que en números se supera en diferentes cosas o sea, creativamente la vez pasada con Elegante con Nati Peluso con con Nicki Nicole misma ha sacado sessions muy interesantes el yo también te quiero vacunar eso también estuvo buenísimo o sea Bizarrap es un es una persona que tiene una visión muy muy buena para la música en serio es un genio el cabrón muy duro muy duro el Bizarrap como logra combinar su estilo con el estilo del artista es genial genial me ha gustado mucho esta chica la voy a seguir voy a seguir más su trabajo y si ustedes conocen artistas también de México que la estén rompiendo por favor no duden en ponerlo en los comentarios así que esto fue todo por hoy amigos nos vemos pronto bye